Música Con la baja de la suerte, venme a mover un mitad Mita coñeito la inteba, se inuna mi ayucú Ay, mete las cuevas yú, a perder la esperanza Ni vaico, jao y peiza, yú van a yeyucú Música Música Vete y se lo yo yú, baja ahí como cualquiera Toma en la peguaránza, o le haga yo yú Música Ya ebo y se ayú, supe a asegurama Y paja pe a pensama, ayú, a moyo ayú Con la baja de la suerte, te lo peje en tu palma Se inuna mi ayucá, ay, moa, ayú, ayú Del corazón, ayú, guau, peba del ceja, ema La se suerte a dos palmas, corrosa, poste, curú Música 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 Música